Hola, bienvenidos a mi canal, soy Dami y continuamos con Pokémon Ranger. Estábamos en la fábrica Turnoche, habíamos abierto esta puerta y vamos a buscar más Pikachus o Pokémon. A ver, por aquí no puedo. Vamos por aquí a... ¡Oh! Uy, que viene a pegarme. A ver, Machok. Calma. A ver, no sé qué hacen los fantasmas. Cuando se traza un círculo, un fantasma envuelve a un Pokémon cercano limitando su capacidad de movimiento. Ajá. Vale, bien. Me mola. Vale, pues ya hemos probado la Pokéayuda tipo fantasma. Continuemos. Vale, sigamos por... no sé qué lado. No sé dónde tengo que ir. A ver si hay algo por aquí abajo. Otro Machok. Vale, aquí hay luz. Oh. A ver, sigamos. Pues... Aquí hay un botón. Ah, qué fácil. Si pulsamos ese botón rojo, se abre la puerta. ¿Cómo lo sabes? Clic. Uy. Uy, vaya. Creo que ese botón es de una alarma. Esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Ya decía yo que... Hola. Señor, he oído la alarma. ¿Ocurre algo, señor? Un momento. Sois vosotros. Sois los intrusos que están causando problemas en la fábrica. Yo, ¿qué va? No, te habrás confundido con otra niña que se ha infiltrado. Bueno, bueno. Necesito cargar a Plusley. Lo primero. Vale, ya está. Vamos, Plusley. Vale. Ay. No me ha dado para el otro. Ven aquí. Arañota. Bien. Bueno, no ha sido tan difícil. Crobat surca veloz los aires y ataca con ondas ultrasonicas. Ariados es muy rápido y ágil. Escupirá seda para evitar ser capturado. Dios. Eh, no empujes. Incluso si cerráis la fábrica ahora será demasiado tarde. Ya hemos fabricado suficientes capturadores. Bueno. Bueno. Bueno, el caso es que podemos pasar, ¿no? Oh. Dios mío. Vamos a por... Uy. De uno en uno, por fin. A ver, el Cider. Ay. Y el Miauz también se ha metido. Uy. Bien, bien. Vale. Tenemos al Miauz. A ver. Deja de saltar, bicho. Vamos a usar a Plusley. Anda. Que si no, no se está quieto. Pero dale. Ah. Vale. No era tan difícil. Lo que pasa es que como no para de saltar, solo eran un par de vueltas, creo. Cider ataca con sus guadañas mientras da saltos. Rompe incluso jaulas grandes. Veamos. Por aquí un ludicolo. Por aquí puedo bajar, no. Por aquí hay algo. No sé qué es eso. Vamos a por el ludicolo que da experiencia. Y ahora supongo que tendré que ir por la puerta que había abajo. Para que tenga al Cider. Yo tiro para adelante. No sé muy bien hacia dónde. Pero yo tiro, oye. Oh, un Raichu. El tercer generador. Raichu, no temas. Pronto podrás volver a casa. Esto es terrible. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Vale. Pues vamos a ver. Cider. Ven aquí. Y rompe esto, por favor. Muy bien. Gracias, Cider. Adiós, Raichu. Dami, bien hecho. Esto impedirá que sigan haciendo esos malditos capturadores. Aquí no hay nada más que hacer. Vámonos. ¿Por dónde? No sé a dónde ir. Vale. Pues tendré que ir todo hacia atrás para salir. Y ya está. ¿Por qué? Oh, aquí nos encontramos aquí. Soy Alberto. Ya me conoces. Estoy al cargo de las actividades de esta fábrica. Hoy me he llevado una sorpresa desagradable. De repente todas las máquinas se pararon. Uy, pues no sé por qué habrá sido la verdad. Ahora veo por qué. Normalmente resultáis molestos. Pero esta vez os habéis pasado. Chizarro os enseñará una lección que no olvidaréis. Chizarro os enseñará una lección que no olvidaréis. Vamos. Bien. Bien. Seizor se mueve a gran velocidad y sus pinzas lo cortan todo. ¡A la dios! Esa técnica... Es extraordinaria. Con esa habilidad no te costaría entrar en el equipo Go-Rock. Sí, pero no sé tocar ningún instrumento, así que... Como habéis adivinado, en esta fábrica producimos réplicas del supercapturador del profesor. Aunque la pérdida de la fábrica es un inconveniente, el prejuicio causado no es muy grande. Debéis saber que nuestro líder está en su guarida desarrollando un magnífico hipercapturador. Ciertos Rangers ya han podido ver su eficacia. ¿No recuerdas cómo el líder capturó a Sentei? Aunque solo sea un prototipo, el rendimiento del hipercapturador es asombroso. En fin, disfrutad del patético éxito que supone el cierre de la fábrica. Pronto no tendréis nada que celebrar. Bueno. ¡Qué rollo! Este no se calla ni debajo del agua. ¿Qué ha dicho? ¿Un hipercapturador? ¿Usan el fruto de mis investigaciones para fabricar esa máquina? ¿Y quién es el líder del equipo Go-Rock? ¡Dami, felicidades! Has estado genial enfrentándote al equipo Go-Rock sin temor. Gracias. Misión cumplida, ¿vale? Ya está, ¿me sacáis de aquí o tengo que salir yo? Ese tal Alberto ha dicho cosas siniestras. En fin, volvamos a la base Ranger. ¡Dami, bien hecho! Gracias a ti, el equipo Go-Rock ya no puede usar la fábrica. En ausencia del jefe, te asciendo a Ranger de rango 8, Dami. ¡Bien! ¿Y qué premio me dais? ¡Oh, cuántas estrellas! ¡Puedo usar la poca ayuda y hielo! ¿Quién entra? Profesor, acabo de volver. ¡Ah, Julio, bienvenido! ¿Qué tal en Hiberna? ¿Y dónde está Alejandro? Tenemos información fiable que indica que la guarida del equipo Go-Rock está cerca de la Sierra Oscura. Alejandro se ha quedado en Hiberna para recabar más información. Yo he vuelto a la base Ranger para analizar los datos obtenidos. ¿Que la guarida del equipo Go-Rock está cerca de Hiberna? Deberíamos enviarle refuerzos a Alejandro. ¿Quién podría encargarse? ¿Quién podría encargarse? ¿Qué te parece, Dami? Alejandro es su mentor. Además, Dami ya tiene experiencia. Estoy de acuerdo. Esa parece la opción más lógica. No obstante, Dami no sabe dónde está Hiberna y la lanzadera Dragonite no sirve en este caso. Recuerdo que Carlos mencionó una vez algo de un túnel subterráneo en el mar Zafrán. Según dijo, gracias al túnel se tarda poco en ir de Villa Estío a las cercanías de Hiberna. Creo que deberíamos pedirle más detalles a Carlos. Sí, puede ser una solución. Dami, ya has oído. Coge la lanzadera Dragonite en el piso de arriba y ve a Villa Estío. Habla con Carlos y pídele que te cuente más sobre ese túnel subterráneo. No hay tiempo que perder. Rápido. Vale, pues vamos allí. A ver, ¿dónde está? Aquí. Tengo que hablar con usted. Lo sé, debes ir a Villa Estío. ¿Tienes todo listo? Sí. Adelante, Dragonite. A Villa Estío. Asómbranos con tu velocidad. Este tío, ¿qué pasa? Que está poniendo la oreja ahí cuando llego ya sabe a dónde tengo que ir. Vale, tengo que hablar con Carlos. Ah, vale. Ya sale él. Hola, Dami. ¿Qué tal? Julio me avisó de tu llegada. Es verdad, el túnel subterráneo del Mar Zafrán es el camino más corto para ir a Hiberna. El túnel acaba cerca de una cueva próxima a Hiberna. Solo hay un problema. Es un poco difícil nadar allí. Bueno, es imposible. ¿Qué hacemos? Ya lo tengo. Dami, ¿recuerdas que te hice un regalo magnífico? Sí, magnífico yo no diría que fuera, pero vale. Sí, el montón de chatarra. Eso, el montón de chatarra. No, espera. Es decir, el acuamóvil sumergible. Nuestro mecánico ha estado ocupado reparándolo. A lo mejor ya se puede usar. Pues a ver si es verdad. Ah, mira, aquí viene, ¿no? Hablando del rey de Roma. Justo ahora hablaba de ti. Este es nuestro mecánico. Jefe, necesito una cosa. ¿Qué? ¿Quieres que te rasque la espalda? ¿No llegas? No, nada de eso. Conseguí que varios tailo me ayudaran a transportar piezas. De repente empezaron a correr y parece que han dejado caer una pieza del acuamóvil por la selva. Es una pieza muy importante. ¿Me puedes ayudar? Genial, Dami. Parece que tu barco llega. Bueno, en realidad es un sumergible el que llega. Nos ayudas a encontrar la pieza, ¿verdad? Pues sí. Qué más remedio, si no, no puedo ir. Genial, estás decidido. Dami, seguro que ya conoces la selva oliva bastante bien. Esto no se puede considerar como una misión real, pero espero que lo hagas también como siempre. Gracias, tu ayuda me vendrá de perlas. Vale, pues yo creo que ya lo dejaremos aquí. Porque ahora tenemos que ir a la selva y buscar la pieza. Así que bueno, pues me despido. Dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.